Hola, buenas noches. Solo don Miguel está conectado. ¿Qué tal, don Miguel? ¿Ya listo para la clase de este día? Llegamos al último día de clase, ¿verdad? Gracias a Dios, pues han pasado rápido estas cuatro semanas de clases. Vamos a esperar unos minutos que se conecten, ¿verdad? Otros participantes. Ahorita son las ocho en punto. Les ha agarrado un poquito la tarde. Bueno, como ya terminamos hasta el examen, ¿verdad? Quizás por eso se han retrasado un poquito en conectarse a este último día de clase. Buenas noches, don Miguel. No, no hay ningún problema. Me aparecía ahí que estaba conectando. Sí, exacto. Algo así me pareció un error que no me podía contestar porque su audio estaba conectándose, me parecía. Aquí me apareció en la pantalla que no me podría contestar. Buenas noches, Salvador Palma, Salvador Nolasco, Salvador Cabrera. ¿Cuánto Salvador hay? Buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy dándome cuenta que hay tres Salvador en la clase hasta el último día. Pero qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que ya llegamos a este último día de clase, ¿verdad? Pues han pasado algo rápido estas cuatro semanas. No es inusual que termine el curso el día martes, ¿verdad? Siempre iniciamos los lunes y terminamos el día jueves. Pero este curso se salió del horario que estábamos acostumbrados. Pero igual, ¿verdad? Terminamos ya. Pues gracias a Dios a lo largo de estas cuatro semanas hemos visto las diferentes secciones que incluía este curso de Excel Intermedio. Y felicitarlo a todos los que han estado por ahí conectándose, ¿verdad? Están pendientes de participar de sus diferentes laboratorios que tenían que realizar, ¿verdad? Creo que ya la mayoría pues ya terminó todo eso, ¿verdad? Todo lo que tenía la plataforma ya lo terminaron. Si hay alguien por ahí que el día de ayer aún estaba pendiente de terminar, pues espero que ya lo haya hecho porque recuerden que nos avisaron que hoy a medianoche la plataforma se cierra ya para ustedes, ¿verdad? Nosotros como instructores sí aún tenemos acceso a ella, aunque los cursos aparecen ya archivados, ¿verdad? Pero ya no tenemos acceso a su información ni nada de eso. Así es que pues espero que ya todos, de hecho hoy vi una información en la plataforma, se las quiero compartir, quiero ver a dónde aparecía. Cuando inicié el curso por aquí me decía algo acerca de los diplomas. Ya está el curso, como les comento, ya casi para archivarse, ¿verdad? Una vez terminadas las fechas ya aparecen los cursos aquí archivados. Y en este curso vean la información que me aparece, no sé si a ustedes les aparece también ya esta información. Dice, estamos trabajando para generar los certificados de los cursos. Si has obtenido un certificado podrás acceder a él dos días a partir de ahora. También podrás ver tu certificado en tu perfil de estudiante. Yo no tengo mucha información acerca de cómo es que le dan los certificados o los diplomas, ¿verdad? Eso pues es algo, esa información únicamente a los de administración de inglés corporativo la manejan. No sé si a ustedes ya les dijeron si se los dan en físico o ustedes lo tienen que mandar a imprimir porque se los, les aparece aquí en el perfil de estudiante, ¿verdad? No sé si ustedes ya manejan esa información o si ya se la dieron personalmente a ustedes en el momento que se inscriben en el curso o algo, ¿verdad? Lo único que les comento es que hoy me aparece ya esta información aquí. No sé si a ustedes también cuando entran a la plataforma les aparece y ahí dice pues que en dos días, ¿verdad? A partir de ahora van a poder ver su certificado. Tienen que estar ahí a su perfil de estudiante, ¿verdad? En mi caso pues no va a aparecer, ¿verdad? Inclusive como les digo yo no lleno los laboratorios, entonces pero aquí está el porcentaje que tiene cada uno de ellos y ya ustedes aquí pues en su progreso, ¿verdad? Ya tienen el 100%, 90% o el 80% los que se equivocaron en algunos de los laboratorios, ¿verdad? Pero la mayoría creo que ya tiene el 100% aquí. Salvador Palma dice yo ya lo tengo, ya lo completó usted sus laboratorios, ¿verdad? Por ahí había alguien el día de ayer que nos estaba comentando, no sé quién sería, que únicamente contestó que le faltaba el examen. Bueno, pues yo espero, ¿verdad? Que ya lo haya realizado porque de nuevo les comento que este día a medianoche se cierra la plataforma y este examen final que lo hicimos ayer, ¿verdad? Por lo tanto ustedes lo tenían que haber realizado el día de ayer. El examen final pues creo que vale alrededor del 40%. Pero aquí creo que lo vi. Ah, don Salvador dice que ya descargó el diploma. Miren, eso no lo sabía. Que ya desde ahora ya están los diplomas. Dice que ya lo descargó. O sea que no se los mandan en físico, sino que la plataforma se los carga. Si nos puede compartir por ahí una imagen, don Salvador Nolasco. Para los que no lo han visto, ¿verdad? Pues yo ni siquiera los conozco. Les soy sincera, ¿verdad? Únicamente, como les digo, eso de los diplomas, pues es información muy ajena a nosotros, a los facilitadores. Únicamente se la brindan a los participantes. De hecho, hasta ahora que vi eso que decía que en dos días ya iban a estar listos. Pero miren, no sé si alguien más ya lo descargó. Ya le apareció ahí en su perfil de estudiante. Porque eso yo no lo sabía. La vez pasada tuve un grupo en donde inclusive mandaron unas fotos en donde ellos los tenían ya físicamente su diploma. Pero no sé si es diferente, dice. Don Miguel Granado dice, yo lo tengo también. Ah, bueno. Eso sí, yo no lo sabía. Miren que ustedes se los hacen llevar ahí en la plataforma. Se los cargan y ustedes, pues desde ahí lo van a imprimir, ¿verdad? Hay que comprar un papel. Aunque ahora se utilizan mucho todo ese tipo de documentos así en digital, ¿verdad? También es bonito mandarlos a imprimir, ¿verdad? En un papel bonito que se compra para imprimir los diplomas. Pero por lo demás, pues ya se tiene ahí, ¿verdad? Y se agrega como un documento al currículum. Entonces ya hay dos participantes que ya lo descargaron. Miren que ya lo tienen. Los demás, no sé si nos podrían comentar. Si gustan también a través aquí del chat, ¿verdad? Si ya descargaron o si ya vieron su diploma. Porque los demás aquí, miren, nos están comentando que ya lo tienen. Y quizás algunos ni lo han visto, ¿verdad? No saben si ya se les generó o qué. Me imagino que son los que quizás hicieron desde el fin de semana. El Ricardo Ernesto dice, ah, buenas noches. Yo también ya lo descargué. Qué bueno, qué bueno. Ya van tres entonces que ya lo tienen. Los demás, no sé si no lo han visto, no lo han descargado. Yo creería que estas son la gente que hicieron el laboratorio. Quizás ya este viernes, sábado y domingo. No sé si los que hicieron el examen final hasta el día de ayer ya lo tienen por ahí. Si nos comentan. Ronald Martínez también dice, ya lo tengo. Quizás a todo el grupo ya le cargó ahí en la plataforma, en el perfil de estudiante. Pues qué bueno, miren, me alegro que ya tengan por ahí su diploma, ¿verdad? Eso es algo nuevo para mí. Como les digo, la vez pasada, pues en un grupo algunos participantes les mandaron una foto en donde ellos ya lo tenían impreso. Entonces yo no sabía si se los mandaban impresos o a los que son de las empresas. Pensé que se los mandaban a las empresas. Pero no veo de que quizás a todos se los suben aquí a su perfil de estudiante, ¿verdad? Y a ustedes pues lo tienen que imprimir, ¿verdad? O descargar, pues para ya tenerlo en sus archivos. Pero miren qué bueno, me alegro, ¿verdad? Y los demás pues ojalá lo vean, lo descarguen y asegúrense, pues. Porque ahorita solo tres participantes nos han comentado ahí en el chat que ya lo tiene. Y ahorita veo diez conectados. Pues creo que conmigo son diez. Entonces, este, no sé si los demás, Selena, no sé si ya tiene su, Karen Marisela, no sé si nos comentan por ahí. Karen Marisela dice, sí, buenas noches, sí, lo tengo. Qué bueno, Karen, buenas noches, ya lo tengo, dice Selena, también va. Entonces, sí, ya todos lo tienen, ¿verdad? Significa que ya todos pues terminaron, ¿verdad? De llenar aquí todos sus exámenes y sus laboratorios. Y llegaron a la meta o al requisito que les pone que es pasar el 80% obtenido únicamente con la nota, ¿verdad? No sé si más adelante van a incorporar la asistencia en otros cursos. Pues hay que esperar, ¿verdad? La información de ellos. Y con respecto a la documentación que ellos les preguntaban ahí, ¿verdad? Para seguir en otro curso, no sé si en el curso de Excel avanzado o en otros cursos, ya que hay otros cursos de inglés y de otras materias de marketing, creo, no sé. Este, pues, ahí también vean, ¿verdad? Porque veía que les ponían una fecha, una fecha límite del 25 que ya este día viernes. Entonces, ustedes ahí, pues, pueden ver, ¿verdad? Toda esa información para los que van a continuar con otros cursos, con otros módulos. Y, bueno, pues, comenzamos, ¿verdad? Con la clase de este día. Antes que el tiempo se nos termine, ¿verdad? Que lleguemos al final, pues, nada más agradecerles su tiempo, su espacio, ¿verdad? Que han hecho a lo largo de estos 16 días de clase para estar conectados. Y además de eso, pues, los que descargan las plantillas y practican y en su tiempo, pues, se han tomado para hacer los laboratorios y ayudarnos para estar ahí a la hora de la clase contestando, ¿verdad? Para, pues, agradecerles, ¿verdad? Estamos terminando ya lo que es la cuarta sección con el último tema que incluye, ¿verdad? Que es personalizar los gráficos dinámicos. Ayer solo vimos un tipo de gráfico dinámico. Este día vamos a ver otros modelos. Y aquí hay información de la que nos preguntaba un laboratorio que resolvimos el día de ayer acerca de los tipos de gráficos para qué son más, qué tipo de información son más propios para crearlos. Dice, el objetivo de la lección es lograr que los participantes analicen y personalicen los gráficos dinámicos como herramientas de análisis de datos. Los tipos de gráficos más comunes son los de columna, los de barra, los de línea y los circulares. Una de las limitaciones de los gráficos dinámicos, ¿verdad? Es que no podemos elaborar lo que son los gráficos tipo XY, el gráfico de burbujas o los gráficos de cotizaciones. Pero sí podemos elaborar, pues, un bastante diseño de gráficos, ¿verdad? Y entre ellos, pues, los más comunes son estos. Dice que los gráficos de columna y de barra funcionan bien, o sea, son más útiles para comparar diferentes conjuntos de datos uno con otro. Los gráficos de línea y de área son excelentes para mostrar tendencias a lo largo de tiempo. O sea, que si vamos a incluir fechas, ¿verdad? O sea, que tienen que ver con a lo largo de un tiempo, de meses o años. Pues, entonces, los gráficos que más nos van a funcionar, ¿verdad? O son más útiles para este tipo de datos. Dice que son los de línea y los de área. Y los gráficos circulares, ¿verdad? Llamados anteriormente o mencionados así, gráficos de pastel, muestran diferentes categorías como parte de un todo. Este gráfico tiene sus ventajas y sus desventajas, ya que únicamente nos va a mostrar un campo contenido de la tabla dinámica. Por ejemplo, si la tabla dinámica, la que hicimos el día de ayer, que tiene, que era de los datos externos, de la base de datos que contiene lo que es, vamos a ver, se lo voy a mostrar, de la tabla dinámica esta, que contiene lo que es el campo del IVA, el campo de los productos, ¿verdad? Que les dije que la íbamos a, nosotros sabemos que en consolidar datos, estos eran la cantidad de la suma de los productos, pero aquí lo utilizamos como precio, ¿verdad? Ahí tenemos el campo de los totales. Entonces, el gráfico dinámico únicamente nos muestra uno de estos tres campos. Pero a la hora de generar el gráfico, pues debemos de incluirlos todos los campos para que ya estén agregados a él. Lo único que únicamente nos va a ir mostrando de uno en uno, ¿verdad? Esa es una de las desventajas de los gráficos dinámicos, pero igual, pues los podemos elaborar con diferentes campos e irlos mostrando de uno en uno, ¿verdad? Más adelante, pues vamos a hacer ese ejemplo. Dice modificar un gráfico dinámico. Al igual que con las tablas dinámicas, hay cuatro áreas en el panel de campos de gráfico dinámico, en los que se pueden agregar campos. La apariencia del gráfico cambiará dependiendo del área en la que se coloquen los campos. Arrastrar campos dentro o fuera de las áreas del panel de tareas para cambiar los datos mostrados en el gráfico. Así como los activamos, ¿verdad? En la tabla dinámica, activando su casilla de verificación de los campos, pues asimismo activamos o desactivamos los campos que queremos que se muestren en el gráfico. Cualquier cambio que se realice al gráfico dinámico también se aplica automáticamente a la tabla dinámica. Los valores en cada uno siempre van a coincidir. Y aquí tenemos el área del gráfico dinámico, ¿verdad? Los campos que es similar a este panel de trabajo o es igual, es similar al panel de las tablas dinámicos. El gráfico aparece en la hoja de trabajo con la tabla dinámica y se podrá modificar al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla o de igual manera puede filtrar la información utilizando los botones de filtrado que aparecen dentro del gráfico dinámico. Vamos a ver entonces el video y después pues vamos a hacer los otros ejemplos que nos han quedado pendientes de los gráficos dinámicos. Estas son algunas de las formas de personalizar un gráfico. Muchas gracias por tu atención prestada. Con este tema hemos finalizado el curso de Excel Intermedio. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con los gráficos dinámicos. Como ya lo reconozco, Estas son algunas de las formas de personalizar un gráfico. Muchas gracias por tu atención prestada. Con este tema hemos finalizado el curso de Excel Intermedio. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con los gráficos dinámicos. Como ya lo recordarás, en la clase anterior, elaboramos algunos tipos de gráficos dinámicos en base a las tablas dinámicas que habíamos creado. A continuación, vamos a ver algunas de las opciones que nos muestran las pestañas Análisis de gráfico dinámico, Diseño y Formato. Recuerda que estas pestañas se mostrarán en la ventana de Excel siempre y cuando estés trabajando con el gráfico dinámico. Vamos a ver algunas opciones que contiene la pestaña Análisis de gráfico. Como su nombre lo indica, estas opciones hacen referencia a lo que es un mejor análisis del gráfico. Por ejemplo, el ícono de segmentación de datos. ¿Qué son las segmentaciones de datos? No es más que otra manera de analizar los campos que contiene el gráfico dinámico. Como por ejemplo, si activo el campo Departamento y el campo Sucursal, me va a activar dos pequeños rectángulos en los cuales mostrará las opciones de Departamento y de Sucursal. Esta segmentación se utiliza en caso que en el gráfico dinámico no logres apreciar cada uno de los datos que contiene. Por ejemplo, las sucursales. Nos las muestra esta tabla de segmentación. Vespucio, Sur, Oeste, Norte, Las Condes, Arauco. En el caso de los departamentos, también me muestra cuáles están disponibles en dicha empresa. Para eliminar la segmentación que hayas activado, basta con que hagas clic derecho sobre su recuadro y clic en la opción Quitar Campo, porque recuerda que la segmentación se hace por cada uno de los campos que has activado de la tabla dinámica. Continuamos con otra de las opciones de la pestaña Análisis de Gráfico. Por ejemplo, mover el gráfico. Una vez que tenemos el gráfico elaborado, si deseas moverlo a una nueva hoja de cálculo o colocarlo como objeto en la hoja donde ya se encuentra la tabla dinámica. En este caso, no voy a elaborar ninguna de estas opciones. Continuaremos trabajando con el gráfico de esta manera. Vamos a ver qué nos dispone la opción Diseño. En esta tenemos, para cambiar lo que es la apariencia del gráfico, por ejemplo, tenemos los diseños rápidos, donde ya se muestran estilos de gráfico que contienen diferentes colores. Voy a seleccionar este tipo de gráfico, este estilo, el cual dispone de un fondo negro y cada una de las columnas del gráfico están con el color azul. Pero vamos a ver algo más importante, que son los diseños rápidos de gráfico. ¿Qué es lo que contienen estos diseños? Personalmente, puedes elegir qué campos quieres que se muestre en el gráfico según cada uno de los diseños. Por ejemplo, el lugar a donde se muestran cada uno de sus elementos. Cada tipo de gráfico dispone de diseños rápidos que son diferentes a los que tiene otro gráfico. Ahí puedes ver cómo únicamente con seleccionar un diseño va cambiando el orden de los elementos de este gráfico. Voy a elegir el diseño 6. Este ícono que se muestra al lado izquierdo de tu gráfico te va a permitir activar los elementos que contiene un gráfico. En este caso son los ejes, los títulos, títulos del gráfico. En este caso no tiene título de gráfico. Es esta parte donde dice total. Ahí tendríamos que colocarle un nombre a este gráfico. Las líneas de cuadrícula entre otros elementos. Veamos otra forma de personalizar el gráfico a través de la pestaña formato. Tenemos los estilos de forma. En los estilos de forma podemos elegir uno de estos diseños en donde podrás ver cómo cambia rápidamente el color del gráfico. Si ninguno de estos diseños te gustan puedes personalizarlo en la opción relleno de forma donde encontrarás otros estilos e incluso puedes agregar una imagen de fondo. Estas son algunas de las opciones de que podemos personalizar de los gráficos. Estas son algunas de las formas de personalizar un gráfico. Muchas gracias por tu atención prestada. Con este tema hemos finalizado el curso de Excel Intermedio. Gracias. Muy bien. Ahí teníamos ya el último video acerca de los gráficos dinámicos, ¿verdad? Parte de eso pues ya lo hicimos el día de ayer. Aquí está la plantilla que van a descargar. Yo ya la tengo aquí con lo que son las tablas dinámicas para poder elaborar los gráficos. una tabla este fue el gráfico que hicimos ayer, ¿verdad? El gráfico de columna sobre él estuvimos viendo algunas opciones de los gráficos. Ahora tengo aquí esta es la tabla que les menciono miren la cual es de los datos de consolidar datos y tengo los tres campos. Fue el ejemplo que les mostré ayer donde se utiliza la tabla dinámica con fórmula, ¿verdad? le pusimos la fórmula para sacar el IVA. Aquí ha cambiado el orden, le sacamos el IVA y le sacamos lo que es el total, ¿verdad? Del IVA más el precio de los productos. Entonces, ahora con ella voy a crear lo que es el gráfico dinámico y voy a hacer el diseño que les mencionaba que es el circular para que vean que solo de estos tres solo un campo nos va a aparecer. Gráfico dinámico, ¿verdad? Ayer vimos que los podemos crear de dos diferentes formas y es desde la pestaña analizar tabla dinámica y si estamos fuera de la tabla dinámica pues entonces lo hacemos ¿verdad? Desde la pestaña insertar. Vamos a ver, aquí tenemos la pestaña insertar y aquí tenemos también lo que es el gráfico dinámico, gráfico dinámico y aquí me pide ¿verdad? Como no tengo la selección de los campos entonces aquí me pide que seleccione el rango de la tabla dinámica con la que deseo crearla. La ubicación dice pues aquí lo voy a dejar no lo voy a crear en una nueva hoja y aquí pues me aparece ya lo que es los campos para crear el gráfico dinámico lo que no me he seleccionado es el tipo de gráfico que quiero crear ¿verdad? Pero una vez creado el gráfico pues posteriormente lo podemos cambiar veamos tengo lo que son el IVA tengo lo que son la suma de febrero la suma y los productos vamos a crear S y ahora lo vamos a venir a cambiar aquí me agregó de nuevo la otra tabla dinámica vamos a venir a cambiar entonces el gráfico dinámico diseño agregar elementos dice cambiar el tipo de gráfico vamos a elegir el circular y le hacemos clic en aceptar y aquí tenemos ya lo que son el gráfico mire y en este caso a pesar de que ya estaban seleccionados los tres campos este lo tendríamos que hacer un poco más grande para que nos muestre todos los campos que tiene en él vamos a cubrir la tabla dinámica que aquí la tenemos ya aquí están todas las etiquetas de fila que es a donde están cada uno de los componentes que representan pues este si no me equivoco esta parte quizás es el total esta parte verde es el total tendríamos que haberla sacado verdad para que no la incluyera vamos a ver la lista de los campos vamos a quitar la suma de los totales para que nos quede únicamente vamos a ver no la eliminó vamos a ver los valores las etiquetas de fila aquí voy a desactivar el total general para que lo quite verdad y no me muestre esa gran cantidad porque no quiero los totales sino que quiero las partes únicamente que corresponden a las porciones de este gráfico circular aquí tenemos como siempre los elementos que podemos agregar o quitar o mostrar verdad no es quitar sino mostrar en un gráfico circular y en este caso únicamente pues tengo tres elementos para este tipo de gráfico circular mire y son las etiquetas del gráfico que son las que no están activas y si las activamos pues no son más que las cantidades verdad que representan cada una de esas porciones de este gráfico circular de hecho este gráfico para eso es lo que se utiliza verdad para que cada una de esas partes de esa circunferencia muestre o represente una parte de los datos la leyenda que en este caso si la quitamos pues no vamos a saber verdad que representa esta porción verde este 5.72 que representa este 9.62 entonces lo vamos a dejar activo en este caso para que podamos entender verdad que es lo que representa cada una de estas partes y el título es este que en este caso pues indica que el campo con el cual me está mostrando es la suma del IVA verdad este es el IVA de cada uno de esos productos esto es lo que le comentaba que el gráfico circular tiene esa desventaja que no muestra tres campos verdad por su forma por su estructura únicamente es para mostrar uno de los campos ahora bien podemos cambiar a otro campo verdad como por ejemplo mostrar lo que es la suma de febrero o la suma de los totales y aquí están miren esos dos campos porque los ha agarrado verdad el gráfico aunque no los tiene activos aquí tenemos entonces los otros modelos otros estilos verdad que son unos estilos rápidos en este nos los muestran las cantidades con porcentaje en este las leyendas verdad las muestra directamente en cada una de las porciones este es práctico siempre y cuando pues lo hagamos un poco más grande para que nos muestre para que nos muestre lo que son cada una de las cantidades que él tiene porque de lo contrario pues las letras quedan montadas verdad y ya no nos deja ver ya no nos deja ver las letras ni ni siquiera las cantidades aquí me está aquí se ha activado lo que es la tabla dinámica vamos a ver sobre esta tabla dinámica voy a ir a cambiar la suma ahí dice que lo que tiene es la suma de febrero quiero mostrar los campos de esta tabla dinámica para poder cambiar qué es lo que tengo que hacer para que él me muestre las deje de mostrarme lo que es la suma del IVA y me muestre la suma de febrero lo que tengo que hacer es venirla a desactivar en la tabla dinámica y de esta tabla que él ha generado aquí es en la cual tengo que venirla a desactivar vamos a ver voy a mover el gráfico a una nueva hoja una nueva hoja para que no esté montado aquí y aquí lo tengo ya mire de esta manera pues lo podemos ver un poco mejor porque no tenemos ahí las dos tablas dinámicas vamos a ver el diseño el formato y aquí tenemos lo que es la lista de campo ahora sí tenemos aquí el suficiente espacio aquí están los campos de la tabla dinámica verdad sobre la cual está generada este gráfico y en la cual quiero los totales mire ya los desactivé voy a desactivar entonces el IVA mire y lo que ha agarrado ahora son los totales si desactivó el mes de febrero entonces el campo el gráfico aparentemente verdad desaparece pero no es que desaparece sino que simplemente pues no tiene datos con que generarse entonces quiero que me muestre la suma de el mes de febrero y de esta manera es como él va a ir quitando un campo y mostrando otro teníamos el IVA verdad ya lo vimos ahora los del IVA ahora vamos a ver lo que son las cantidades cerramos y ahora de nuevo venimos a agregarle lo que es la leyenda para que nos muestre vamos a ver esto está muy pequeño ya que tenemos suficiente espacio pues lo podemos hacer un poco más grande para que a través de la leyenda ya nosotros podamos identificar qué es lo que representa cada una de estas partes de este gráfico verdad igual tenemos lo que son los elementos verdad en el caso de este gráfico no está activa lo que es la segmentación únicamente en los otros tipos de gráficos tenemos lo que es la segmentación que les mostraba el día de ayer miren tenemos para mover el gráfico verdad los campos las listas para que nos abra tenemos aquí los diseños esto más que todo son opciones de formato verdad de la forma este rectángulo sobre el cual está montado el gráfico tenemos también los diseños rápidos este gráfico únicamente tiene ahí nos muestra eso pues a través de los porcentajes verdad este muestra la leyenda en la parte de arriba y este la muestra directamente en cada una de sus porciones mire aquí dice plotter monitor memorias y esto es pues en cuanto al gráfico circular verdad aquí tenemos los íconos para cambiar el tipo de gráfico que fue lo que realicé verdad una vez creado el gráfico pues nosotros podemos venir y cambiar ese tipo de gráfico esto era entonces el ejemplo del gráfico circular quiero hacerlo ahora el gráfico donde podamos utilizar lo que es la segmentación con fecha vamos a ver aquí tenemos en la hoja 6 esta es una tabla dinámica en donde también la he traído de otra base de datos en la que se incluye lo que son fechas para que podamos utilizar para que podamos utilizar este aquí tiene fechas mire tiene los campos de fechas aquí las podemos ver verdad que están los productos y tenemos número de remesas tenemos meses entonces con esta pues vamos a poder utilizar lo que es la segmentación de fechas en el gráfico vamos a utilizar entonces el gráfico de líneas quiero ver tenemos el de áreas vamos a utilizar el de líneas para este tipo de datos líneas líneas apiladas 100% apiladas estas que llevan los marcadores voy a elegir este modelo y aquí tenemos ya este modelo de gráfico de líneas mire este nos muestra las fechas en esta parte de acá como que fuera la tabla de datos que se le ha agregado pero si venimos a revisar los elementos de este gráfico pues vamos a encontrar que la tabla de datos no se ha agregado verdad aquí está desactivada esta casilla de verificación si usted se fija este tipo de gráfico tiene muchos elementos a diferencia del gráfico circular que únicamente tenía tres verdad este tiene para mostrar la línea de tendencia verdad que es esa línea que se le traza ahí en la parte de en medio del gráfico tenemos también barra de error la tabla de datos la etiqueta de datos el título verdad que se le activa algo algo muy importante a tener en cuenta a la hora de trabajar con los gráficos dinámicos es que si nosotros lo personalizamos verdad todo de una forma que nos parece si nosotros cambiamos el formato del gráfico verdad se va a perder algunos de los aspectos que él ya incluye esta es una de las desventajas de los gráficos que si se reestructuran los campos en la tabla dinámica pues entonces va a perder el formato que nosotros le hemos dado entonces veamos los campos que están activos en este vamos a activar el panel vamos a hacer un poco más pequeño tenemos el número de remesa miren vamos a ver tenemos las zonas el campo de las zonas aquí tenemos ya activada lo que son las zonas vamos a comenzar a filtrar pero lo vamos a hacer con lo que es la segmentación vamos a utilizar las fechas vamos vamos a personalizarla un poco verdad y aquí tenemos las fechas disponibles miren que incluye estos datos los datos de origen todas estas que aparecen de color gris pues no están activas verdad únicamente están activas estas fechas miren y aquí podemos ir generando verdad ya los datos del gráfico podemos ir viendo cómo se han resumido porque únicamente estamos seleccionando determinadas fechas del 20 de diciembre si genera ya verdad una línea en donde podemos ver la tendencia de cambios de ventas porque estas si son ventas de estos determinados productos aquí están los tipos de productos y aquí está seleccionada esta fecha también en esa otra fecha podemos ver ese tipo de cambios todo esto en todas estas fechas no no hay recuerde que a la hora de trabajar los filtros de fechas o la segmentación de fechas pues él le va a mostrar todo verdad no únicamente las fechas disponibles que están ahí voy a quitar esta segmentación y vamos a venir a ver aquí en el gráfico lo que son los filtros de fecha miren aquí están todas la fecha disponible verdad lo podemos filtrar de esta manera y también lo podemos hacer de esta otra manera que incluye la herramienta de filtro ahora una de estas herramientas una de estas desventajas de esta herramienta de filtro es que si usted se fija solo son la próxima semana la semana pasada del próximo mes y si usted tiene un balance de datos o una venta de hace dos tres años y usted necesita hacer un análisis dice este año bueno hasta el año pasado todas las fechas del periodo aquí están inclusive por trimestre pero si aquí no están ordenados por trimestre pues entonces tampoco se lo va a poder mostrar verdad y en los filtros personalizados usted tiene que ir agregar las fechas esta es una de las desventajas de esto que hasta la fecha el año pasado como le digo y en esta tabla por ejemplo los datos son de de hace uno o dos o tres años también lo podemos venir a filtrar aquí verdad aquí lo único que están activos los vendedores y por eso es que el gráfico se va a a desconfigurar un poco de la apariencia que le venimos dando veamos los productos son este tipo de zapatos un modelo de zapatos verdad los vamos a dejar activos únicamente dos para que veamos la tendencia tenemos aquí el total quiero ver este tipo de gráfico no me muestra la leyenda es este total que tiene aquí la vamos la vamos a quitar porque ese total no nos funciona con lo que nos sirve como leyenda es esta parte de acá a donde nos muestra lo que es el producto que estamos filtrando si dejamos de filtrar nos va a mostrar los cuatro productos disponibles veamos si son cuatro si uno dos tres cuatro esos son los cuatro productos disponibles entonces en este gráfico la leyenda de total no la necesitamos sino que lo que necesitamos es venir a filtrarlos en cada una de estas de estos filtros que él muestra en esta parte aquí están todos los vendedores activos que contiene eso aquí están una serie de bancos miren vamos a dejar únicamente activos dos para que veamos ahí ya los cambios verdad tenemos las fechas y tenemos las zonas entonces este gráfico de líneas es totalmente diferente verdad al gráfico circular y también tiene lo que son los modelos rápidos los diseños rápidos este tiene bastantes por el contrario miren y cada uno de los diseños pues de gráficos verdad rápidos tienen cada uno de los cada uno contiene diferentes elementos que le va a mostrar este nos quita muestra solo la serie dice sin otros elementos de gráfico verdad este pues quizás solo por apariencia porque si no vemos hasta dónde llegan esas líneas o qué representan pues está un poco complicado de entenderlo verdad pero ahí pues el gusto de cada quien verdad inclusive con las líneas y sin líneas yo siempre digo de que esas líneas pues nos ayudan a entender verdad y ser mucho más exactos en cuanto lo que es las cantidades en cuanto a los títulos de los ejes igual aquí tenemos diseños rápidos verdad en este que solo tenemos esa línea azul ahora si usted dice esa línea azul no me gusta yo la quiero cambiar pues entonces tiene que venir verdad hacerle doble clic justo a esa línea para poderla activar y venir a cambiar aquí el color que en este caso pues es el color de la línea vamos a ver si nos agarra este cambio mire el color verdad tiene que estar activo aquí el formato de serie y aquí están las opciones de relleno de línea degradada como queremos esa línea en este caso pues el color verdad aquí está el botecito de pintura el cuadrito un rectángulo nada más y aquí puede venir a elegir el tipo de línea el grosor y todo lo que quiere tipo compuesto dice le cambiamos ese tipo de línea el tipo de unión verdad que en ese caso es como redondo ahí ya cambió mire a esas figuritas que son los puntos las marcas que nos decía al inicio verdad y así es como se personaliza todo lo que es el gráfico él ya le aparece de una forma predeterminada con esos colores pero nosotros lo podemos venir a personalizar verdad igual si le quiere agregar una imagen de fondo usted dice yo no lo quiero negro yo lo quiero con el logo de la empresa verdad entonces igual aquí se viene a lo que es el relleno porque esta ya es la parte del relleno de esta forma y aquí donde dice relleno con imagen o textura verdad usted ya se viene a elegir la opción de relleno con imagen fuente de imagen dice aquí insertar y aquí le va a abrir pues el buscador bing verdad que es el que utilizan ya los programas de office para hacer esa conexión y si usted tiene el logo de la empresa ya ve en su computadora utiliza lo que es este archivo y se lo va a buscar pues en el internet verdad entonces usted ya lo busca por ejemplo voy a buscar aquí zapatos ya que los datos que tiene este gráfico son referente a zapatos y la imagen que aquí ya le le muestra verdad pues ya es una imagen que podemos insertar esto es para personalizarlos un poco más pero zapatos de mujer me ha tirado y esos son zapatos de hombre pero aquí había uno al inicio este voy a seleccionar e insertar ahí tarda un poco verdad mientras hace la descarga y lo agrega mire y una vez que seleccione la imagen lo que tiene que venir a hacerle es a cambiar lo que es la transparencia verdad porque no queremos que esa imagen pues interfiera con los datos es una imagen únicamente representativa verdad como lo digo como el logo pues de esa venta de zapatos verdad de lo que estamos haciendo y aquí le viene a cambiar lo que es la transparencia verdad dejarlo bastante transparente para que no nos altere lo que son los datos pero igual verdad cubre bastante lo que es la parte del área del gráfico pero así son algunas de las opciones de personalización bueno casi la mayoría verdad porque a este le hemos cambiado el fondo y le hemos cambiado su línea hemos creado entonces con el día de ayer tres gráficos verdad el gráfico el gráfico circular el día de ayer hicimos el gráfico de barras que es este y ahorita acabamos de hacer el gráfico de líneas también tenemos otros modelos de gráficos verdad quiero ver una tabla que sea pequeña para poder hacer el gráfico de áreas que es otro de los gráficos bastante interesantes vamos a ver con esto lo voy a hacer tal vez dependiendo el tipo de datos que tenemos verdad si es el tipo de gráfico que vamos a utilizar y esto no solo en los gráficos dinámicos sino también esto es en los gráficos estadísticos verdad los gráficos básicos que le llamamos también el gráfico de áreas este de dispersión son los que no podemos elaborar verdad ayer estuvimos viendo algunos que no nos permite el de cascada no nos los permite el de rectángulos tampoco el radial sí este de superficies también este de cotizaciones este que llega de dispersión si nos lo permite crear y el de burbujas también vamos a seleccionar este de áreas áreas apiladas áreas entre hola dígame para los gráficos que no permite ahorita es porque está asociado a una tabla dinámica pero si lo alguien quiere utilizar esos gráficos en un momento si se puede utilizar media vez sea una tabla normal no sea tabla dinámica si es una tabla normal si se puede usar sí sí o sea no los podemos utilizar únicamente por la tabla dinámica ya en ya en una tabla básica en una tabla en un datos que usted seleccione en eso sí porque por eso los incluye el programa pues porque cada uno los podemos utilizar sólo que estos exclusivamente no se puede por la tabla dinámica tal y como usted lo mencionaba en las tablas normales en base de datos normales sí se pueden elaborar este no se puede de proyección solar este de rectángulos serían aquí dos este de dispersiones hoy sí ya se puede creo que antes no se podía y de ahí todos estos los podemos elaborar pero sí estos con las tablas de datos normales sí los vamos a poder elaborar es sólo este de tablas dinámicas que no sé por qué no se pueden verdad quizás por su forma por cómo están relacionados no nos los permiten crear vamos a ver estoy viendo este de áreas que nos haga fácil la lectura pero es por lo mismo que tiene bastantes datos vamos a ver tendríamos que desactivarlo vamos a desactivarle los competidores seleccionar todo creo que no los podemos quitar lo vamos a quitar entonces de la tabla dinámica tendríamos que elaborar esa tabla dinámica diferente porque únicamente nos muestra vamos a ver vamos a elegir el país hoy sí ahora sí ya lo vemos un poco más que con el montón de competidores que hay pues no se ve demasiado lleno verdad y tampoco es solo crear el gráfico y que se ve así el montón bonito verdad de colores y cosas porque el objetivo no es ese el objetivo es poder analizarlo verdad aquí están cada una de las disciplinas y aquí tenemos los países y aquí tenemos en este caso la leyenda verdad los elementos de este gráfico de área son los ejes los títulos del eje le va a mostrar únicamente nos los activa aquí verdad el título del gráfico que iría ahí las etiquetas de datos mire si se las activamos son demasiados números en cada una de esas áreas de ese gráfico entonces no la necesitamos la tabla de datos verdad igual a mí no me gusta cómo se ven los gráficos con las tablas de datos agregadas y sobre todo pues que si los tienen la misma hoja no los necesita las líneas de cuadrícula en lo personal si me gustan verdad que se les pongan porque ahí pues se logra hacer el análisis mucho más preciso y en este caso pues la leyenda verdad que es la que representa las disciplinas que contiene este gráfico y aquí tenemos pues cada una de estas partes verdad vamos a filtrar entonces por país que pasó se fueron todos los componentes las disciplinas a ver veamos vamos a seleccionar entonces nada más una disciplina para los diferentes países verdad de esa manera pues podemos analizarlo un poco mejor y igual en este pues podemos utilizar lo que es los estilos los estilos rápidos verdad se le llaman rápidos porque de manera rápida pues ya los personalizamos y también podemos utilizar lo que es la segmentación veamos si en este caso aquí está los puntajes la disciplina y el país voy a abrir este filtro para utilizarlo mejor con lo que es la segmentación chile no me lo permite con lo que son los países tiene que ser la disciplina entonces eliminamos esta segmentación y lo vamos a hacer con lo que es la disciplina recuerdan que podemos utilizar más de una segmentación a la vez verdad ahora sí ahí tenemos cada una de las disciplinas y aquí tenemos los países verdad en lo personal me gusta más esta manera de filtrar que lo que es el filtro tradicional verdad y aquí lo abrimos y cuando ya no lo utilizamos lo cerramos verdad bueno pues esto ha sido todo verdad acerca de los gráficos dinámicos y de las tablas dinámicas que es lo que hemos visto a lo largo de este de esta sección número cuatro de este curso de Excel intermedio verdad pues espero que pongan en práctica cada uno de los conocimientos que hemos visto verdad que hemos trabajado no solo en esta cuarta semana sino en a lo largo de este curso y pues agradecerle de nuevo verdad su tiempo su disposición y su participación y felicitarlos a todos verdad felicitarlos porque todos se han graduado bueno creo que todos al menos los que se conectaban si verdad como les dije ayer no sé si nos dicen que falta gente que no ha trabajado en la plataforma porque ellos no han estado conectados en la clase porque no nos envían un listado no me enviaron un listado y me dicen aquí están son 20 son 30 participantes así es que no lo sé verdad Geraldina mil gracias dice muchas gracias a usted también por su tiempo verdad por estar ahí en la clase pendiente y participando Karen Marisela usted también Karen Miguel Granados un gusto bendiciones a todos bendiciones hemos estado conectados aquí a lo largo de 16 días verdad y para los que van a Salvador Nolasco gracias por su tiempo y sus enseñanzas ahí estamos verdad ahí estamos y siempre aprendemos un poquito más muchas gracias dice Ricardo Ernesto por compartir todos sus conocimientos gracias Ricardo hacemos lo posible verdad y quizás pues nos veamos más adelante en el curso de Excel avanzado no sé quiénes van para Excel avanzado ya hay cursos ya están en diferentes horarios y si no pues verdad un placer y un gusto haber estado pues aquí compartiendo con ustedes a lo largo de estos 16 días que hemos estado de 8 a 9 verdad así es que felicidades mil bendiciones gracias gracias don de ustedes y a descargar su su certificado su su diploma verdad que pues bien merecido lo tienen verdad mucho gusto muchas gracias y pasen una feliz noche y el día de mañana descansamos verdad ya tenemos libre ese horario de 8 a 9 por el momento mientras no estemos en otro curso de 8